Hoy vengo a ti señor, vengo por primera vez A recibir tu amor y a llenarme de tu ser En estos años aprendí que hay un amigo para mi Que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Hoy ha llegado este momento especial Hola, soy Pablo y como sabéis hoy he hecho mi primera comunión Hoy ha sido un día muy especial para mí y para toda mi familia Que vais a permitir que le dé la gracia a Dios por haber nacido en esta maravillosa familia Que la forman mi papá Francisco, mi mamá Eli y mi hermana Elsa Mucho día agradecerles por lo bien que se portan y por todo lo que hacen por mí Mamá, papá, voy a hacer todo lo posible para ser un buen niño Estudioso y responsable para así poder conseguir un gran futuro Y que estéis orgullosos de mí Os quiero mucho y también mando besos a toda mi familia Y lógicamente dentro de mi familia están mis abuelos Paqui, Ricardo, Pepe y Manoli Sin ellos nada podría ser posible Y gracias por acompañarme en mi primera comunión Besos Muchos besos para toda mi familia y mis amigos Y por primera vez Jesús Voy a recibirte aquí en mi corazón Jesús mi buen amigo y buen pastor Me alimentarás de ti Y por primera vez Jesús Que ese pequeñito te podrá conviviar Jesús en su feliz día Mi redentor Seré testigo fiel En esta mi primera comunión Eso es saber que junto a mí siempre estarás Que dentro de mí ser un nuevo amanecer habrá Esa alegría que hay en mí Es tan difícil de explicar Hoy junto a ti estoy Señor Frente a tu altar Mi corazón de niño te quiero regalar Y por primera vez Jesús Voy a recibirte aquí en mi corazón Jesús mi buen amigo Mi buen pastor Tú me alimentarás de ti Por primera vez Jesús Por primera vez Jesús Por primera vez Jesús Que ese pequeñito te ponga a cobijar Jesús en Cádiz día Mi redentor Seré testigo fiel En esta mi primera comunión Jesús en Cádiz día Cádiz día